Digamos, la vida que tenía, ahora asume la responsabilidad de ser padre. Sí, la verdad que creo que he esperado toda mi vida. No, la primera temporada fue fuerte para mi personaje cuando lo dejan plantado en el altar, pero de ahí Tito se dedicaba a ser como el refirio de fríos y recién en esta temporada me están dando una historia que realmente me siento muy honrado y muy agradecido que me estén dando la oportunidad de explotar más el personaje y darle un giro, ¿no? Exacto, y ahora, de hecho muy expectativa por ese encuentro, ¿no? Tú estás buscándola a tu hija. Sí, definitivamente, quiero, digamos, recuperar el tiempo perdido, me quiero hacer cargo, quiero responsabilizarme, quiero apoyarla, quiero estar presente en su vida. Ella ahora es una adolescente, espero que lo acepte a Tito. Tito va a dar lo mejor de sí, seguramente va a dejar algunas cosas en el camino, va a dejar de ser irresponsable, seguramente, pero eso que le va a hacer mucho bien.